DURANTE LA APERTURA DE LA SEMANA DE LA MODA EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CRISTI SOLÍS, LA ESPOSA DE MARCO ANTONIO SOLÍS, PRESENTÓ CON MUCHA ELEGANCIA Y GLAMOUR SU NUEVA LÍNEA DE ROPA DEPORTIVA. TENÍA YO MUCHAS GANAS DE TENER ESTE PROYECTO DE VIDA, LO TUVE MÁS CLARO AL IRSE ALISON A LA UNIVERSIDAD, MI HIJA BEBÉ ESTÁ A PUNTO DE IRSE TAMBIÉN, SIEMPRE TUVE CLARO QUE SI NO LO HACÍ AHORA NO LO IBA A HACER NUNCA, Y ESTOY FELIZ, ESTOY FELIZ CON EL PROYECTO. COMO ERA DE ESPERARSE, ALLÍ ESTABA EL MISMÍSIMO BUKI EN PRIMERA FILA VIENDO A SU ESPOSA ABRIRSE CAMINO EN EL MUNDO DE LA MODA. GRACIAS A DIOS QUE SE DIÓ ESTO Y QUE ESTÁ, QUE SE ESTÁ DIVIRTIENDO CON ESTO, NO, DE SU PROYECTO, VA MUY BIEN, HA TRABAJADO MUCHÍSIMO, HA ECHO MUCHO ESFUERZO, LA VERDAD QUE NO ES PARA MENOS QUE LA VENGAMOS A APOYAR, NO, A PERSONA, HACER NUNCA, Y ESTOY FELIZ, FELIZ, Y ESTOY FELIZ, Y ESTOY FELIZ, Y ESTOY LO VENE ACARICIANDO DE HACE NOS AÑOS ATRÁS Y FINALMENTE SE ESTÁ DANDO. LAS DOS HIJAS DE LA PAREJA FUERON LAS MODELOS PRINCIPALES LUCIENDO LAS PRENDAS QUE ESTARÁN A LA VENTA A TRAVÉS DE INTERNET, VARIOS FAMOSOS COMO LARRY HERNÁNDEZ, JONATEN SÁNCHEZ Y MARIO DOM LLEGARON PARA APOYAR EL LANZAMIENTO Y UNOS APROVECHARON NUESTRO MICÓFONO PARA ENVIARLE TODO SU APOYO A NUESTRO COMPANIERO PACO FUENTES ANTE LA AGRESÓN DE EDUARDO YÁÑEZ. TÚ SABES, HAY QUE TENER RESPETO, HAY QUE TENER PACIENCIA, TOLERANCIA, HAY ESOS FACTORES QUE A VECES NO SE APLICA, NO? Y BUENO, Y PROFESIONALISMO, YO CREO QUE HAY MALOS MOMENTOS, PERO ESO NO VA. CUANTAS VECES A MÍ NO ME HAN DICHO MILES DE COSAS Y UNO LO QUE TIENE QUE HACER ES AGUANTARSE Y CAMINAR, YO NO ENTIENDO EL ECLIPSE LE HIZO DAÑO A ESTE SEÑOR QUE SE ENGRANÓ EN ESTAR ALEGANDO Y BUENO, TERMINÓ EN ESTE GOLPE. SI TODOS, IMAGINATE, CONTESTÁRAMOS CON GOLPE, POS PASÁRAMOS PELEANDO EN TODA LA ALFOMBRA. SIN EMBARGO, MARIO DOM APRUEBA LA ACTITUD DE YAÑEZ, COMO RECORDARÁN HACE UN TIEMPO, EL CANTANTE LE TIRÓ EL MICÓFONO A LA BASURA A UNO DE NUESTROS REPORTEROS. ME VAN A ODIAR EN EL PROGRAMA, YO LOS QUIERO MUCHO. SI TE QUEREMOS IGUAL. PERO TENGO MI OPINÓN MUY PERSONAL Y ME PARECE QUE CUANDO A UNO LE ACABAN CON LA PACIENCIA DE UNO, ES MUY FÁCIL LEVANTAR LA MANO Y GOLPEAR. ME GUSTARÍA TAMBIÉN QUE SE PUSIERON EN EL LUGAR DE UNO, QUE TIENE QUE SIEMPRE ESTAR SONRIENDO Y DANDO BUENA CARA. BUENO, QUIERO DECIR UNA COSA, PORQUE MARIO, MARIO DOM MEL QUE DIJO ESTAS DECLARACIONES, NO QUE PACO SE PASÓ HACIENDO LAS PREGUNTAS, ESTO HEMOS HABLADO EN VARIAS OCASIONES, SEÑORES, NO. NO HAY RAZÓN PARA QUE EDUARDO LE HUBIERA HECHO ESTO. Y ÉL, TODO EL MUNDO VIÓ EXACTAMENTE CÓMO HACE LAS PREGUNTAS. NO. 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 NO, NO CREO QUE SE PASÓ CON LAS PREGUNTAS TAMPOCO. YO TAMPOCO Pienso. PERO SIN EMBARGO. NO DIJO NADA MALO QUE NO LE HUBIERA PREGUNTADO OTRA PERSONA. Y LE HUBIERA PREGUNTADO LO QUE LE HUBIERA PREGUNTADO, NO LE DEBIO HABER TOMADO ESTAS ACCIONES. SÍ, PERO TE DIJO, YO CREO QUE HAY GENTE QUE SÍ, O SEA, PUEDE TENER A LOS DOS LADOS DE LA MONEDA. ESO NO ES LO QUE IMPORTA AQÍ. LO QUE IMPORTA ES QUE NO SE LE PUEDE PEAR A NADIE. ME PARECE MUY MAL MARIO DON HACIENDO ESTO Y DICIENDO ESTO.